Saludos, bienvenidos un día más a este espacio deportivo aquí en su casa en Onda Argeciras Televisión. Hoy es martes 2 de abril, una jornada en la que, bueno, podemos hablar de muchas cosas todavía del fin de semana y también algo de lo que va a ocurrir esta próxima semana. Por ejemplo, el pádel que se tenía previsto desde el próximo jueves en Montepalma. Ese torneo entre los mejores de Andalucía se va a aplazar, va a pasar al día 10. Todo eso será una de las noticias que abordaremos en esta edición en la que también, lógicamente, hablamos todavía de la jornada de liga para el Algeciras Club de Fútbol. Una jornada que sirvió de bálsamo después de estar tres semanas consecutivas perdiendo y que le sirvió para encarar lo que resta de temporada con un cierto grado de garantías. Pero habrá que ir haciéndolo semana a semana. Esta semana tienen los hombres de Fajardo ni más ni menos que visita, le rinden visita a uno de los directos rivales, al conjunto del Betis B. Es la noticia de portada en esta jornada de hoy. Y es que tras la peor semana de la temporada en la que el Algeciras Club de Fútbol encadenó tres derrotas consecutivas, la victoria ante el Puente Genil sirvió de bálsamo. Ante los seis enfrentamientos que restan de liga, 18 puntos en juego y están a tan solo cinco de liguilla. Los jugadores confían plenamente en sus posibilidades. No perdemos la esperanza nunca, seguimos ahí, matemáticamente todavía tenemos posibilidades y vamos a seguir luchando hasta el final y hasta que se decida todo. Que dan seis partidos, nosotros seguiremos luchando igual, intentaremos llegar lo más arriba que podamos y seguir sacando los puntos. Mañana Ecuador de la semana hablaremos más de la Algeciras Club de Fútbol que descansa, como saben, en la jornada de martes para entrenar desde el miércoles camino del partido frente al Betis B. Los que sí también tuvieron jornada y están ya llegando prácticamente al final de la temporada fueron los hombres de la base del Algeciras Club de Fútbol. Una base que, bueno, no tuvo partido para el Algeciras B, pero sí lo tuvo para el juvenil A y los dos cadetes. Por cierto, el cadete B, después de muchos problemas, después de semanas con complicaciones y el cadete A, han conseguido resultados positivos. Esto nos agrada porque salen de lo que es los puestos de descenso. El juvenil A cayó ante el Castilleja 0-2, un gol de inicio de cada tiempo para los sevillanos. Hicieron imposible cualquier reacción por parte del conjunto rojiblanco. Los de Fernando Gallego tienen ahora que certificar de forma matemática una permanencia que es casi virtual. El cadete A derrotó al Cartaya 7-1. Los de Álvaro Ramírez necesitaban el triunfo ante el vicecolista, y lo lograron con un resultado amplio. El cadete A sale del descenso y afronta con muchas esperanzas el tramo definitivo de competición. Y el cadete B perdió en la amenaza ante el Conil 1-2. El cadete B sigue ocupando la décima posición a falta ahora de tan solo tres jornadas para el final. Los de Javi Gómez afrontan este tramo con tranquilidad. Y después de hablarles del mundo del fútbol y con estas noticias de la Agencia Club de Fútbol, tanto de su primer equipo como de la base, ahora hablamos de otro asunto. Muy importante lo de esta semana. ¿Por qué? Pues porque el conjunto de Enerdrinudea se juega matemáticamente esta semana poder jugar la Final Four. No sabríamos en qué puesto, porque hay que esperar hasta el final de la temporada, pero matemáticamente si ganan a Cazorla, esta semana el equipo de Javier Maya estaría ya asegurando su plaza en ese objetivo, que es jugar entre los mejores de España camino de una plaza por el ascenso. Por lo tanto, el llamamiento es total a una afición que seguro que estará el próximo sábado a las 7 de la tarde en el pabellón Ciudad de Algeciras. El equipo de Cazorla solo ha caído derrotado en esta fase de clasificación en el primer encuentro contra Huelva por 16 puntos, 96-70. Y junto a Melilla, ha sido el único equipo en ganar a Enerdrinudea en esta segunda fase. El equipo precisa, por tanto, del apoyo de la afición, su sexto hombre para doblegar a los quienenses que se encuentran en racha de cinco partidos sin perder y resarcirse de la derrota por la mínima ante ellos en el segundo partido y ante Melilla de la pasada jornada. En el caso de Enerdrinudea, si logra el triunfo, se habrá clasificado automáticamente para la final a cuatro, aunque habrá que esperar algunas jornadas más para saber en cuál de los tres primeros puestos finaliza esta fase de clasificación. Club Baloncesto Cazorla es un equipo que está en racha y está situado en la quinta plaza con seis partidos ganados y ocho perdidos, al igual que Coín y que Utrera. Udea es segundo con 10-4. En el anterior enfrentamiento entre ambos equipos, en la segunda jornada de la Liga de Clasificación, Enerdrinudea cayó derrotado en Cazorla por el tanteo de 78 a 76. Y en cuanto al balonmano, no cesan las noticias. No jugó el Colomer, el equipo grande, que descansó, pero las féminas jugaron su último partido de ese campeonato de Andalucía y los que estuvieron entre los mejores de la comunidad autónoma fueron los cadetes del balonmano. Y es que en Antequera consiguieron una medalla de plata, un segundo puesto para el equipo masculino y para el femenino, una dignísima cuarta posición. El equipo senior femenino del Ciudad de Algeciras disputó el último partido de la Copa de Andalucía en Algeciras frente al balonmano Murgui. El encuentro cerró la primera parte con 27 y al final del mismo 37-19. Y en otros dendecosas, el campeonato de Andalucía cadete se cerró con una jornada para el recuerdo ante un pabellón Fernando Arguelles a rebosar de aficionados entusiasmados que han vivido las finales de las que han sido victoriosos Montequinto-Montealbor, Ciudad de Dos Hermanas, en la competición femenina y Antequera en la masculina. En la categoría femenina, el partido por el tercer y cuarto puesto, Carboneras ganó en la prórroga al balonmano Ciudad de Algeciras dirigido por David González, con un resultado de 31-29 tras un duelo de máxima igualdad que concluyó en la prórroga. Por parte de la competición masculina, Antequera venció al balonmano Ciudad de Algeciras de Alejandro Ledesma, aprovechando el factor local. Gran trabajo que se salda con una medalla de plata y la categoría masculina y una meritoria cuarta posición para el equipo femenino, que dan opción a los dos equipos algecireños para jugar el próximo Intersector Nacional. Y el mundo también del agua. Ayer hablábamos de Waterpolo, con las buenas noticias para el Emalgesa, que conseguía, ya saben, ese pase de los play-offs, camino del campeonato, que puede ser suyo, si lo ganan en San Fernando frente a Huétor Vega. Y también hoy hablamos de natación, porque tuvieron una muy buena actuación este pasado fin de semana. Los nadadores del Club Deportivo Natación Algeciras cumplieron con creces en el tercer trofeo Villa de los Barrios, logrando un total de 16 medallas, 6 de oro, 5 de plata y 5 de bronce. Tres récords del club, 62 mejores marcas en piscina de 25 metros, 58 mejores marcas históricas y una mejor marca de la temporada. El Club Deportivo Natación Ciudad de Algeciras logró la tercera plaza en la categoría masculina y la quinta en femenino. El subcampeonato también fue otro de los logros importantes en este trofeo Villa de los Barrios. Se lo adelantábamos al comienzo de este espacio deportivo. El pádel tendrá que esperar una semana más. Se tenía previsto desde este próximo jueves y hasta el domingo la disputa del segundo torneo de pádel, pero no va a ser posible porque el agua estará presente. Las previsiones son tremendas, con mucho viento, mucho agua, que es algo que perjudica a la disputa de este deporte. Como decimos, lo más sensato ha sido para la organización dejarlo, pasarlo, al próximo miércoles, el día 10, por lo tanto, comenzará este torneo de pádel en Montepalma. Tras el éxito de participación con más de 130 parejas inscritas y 250 jugadores participantes en este torneo, la organización del mismo ha decidido aplazar esta primera cita ante la previsión de fuertes lluvias durante este fin de semana y pasarlo al próximo miércoles, día 10 de abril. Una medida obligada por la meteorología para una prueba que por año toma mayor relevancia. Algeciras recibirá los mejores jugadores de pádel amateur de Andalucía en el Club Deportivo Montepalma y volverá a convertirse en la capital del pádel amateur de Andalucía. Este evento deportivo será el primero de ocho torneos que se celebrarán durante siete meses de pruebas deportivas, las cuales se realizarán en la línea Sotogrande y Algeciras, en cuyo caso acogerá en el Club Montepalma esta primera cita que comienza tras el aplazamiento el día 10 hasta el próximo día 14. Y también, posteriormente, habrá otras en la línea Sotogrande y una más en Algeciras en la primera semana del mes de junio. Nos marchamos con esta noticia, ya lo saben, posponemos el pádel hasta la próxima semana y a todos ustedes les emplazamos a mañana miércoles, una jornada en la que tendremos muchas cosas del mundo del deporte. Les esperamos aquí en Onda Algeciras Televisión que pasen un buen final de martes y comienzo del miércoles. Hasta entonces, hasta mañana, adiós.